No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 Sampai aninggar janji, janjikan pasti Makinin rasani, moong lagi di dana Rasa ati, duung moong pisahan Misalnya sabar, kupingin barengan Makinin rasani Sampai aninggar janji, janjikan pasti Sampai aninggar janji, janjikan pasti Sampai aninggar janji, janjikan pasti Menyakiti Rikis ni waya tengah Meninjang rasa tersenat tinggi Loror-loror, saling ucap janji Payung binung, menang kasih Ya, 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 ya. i me he y ¡Suscríbete al canal! 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 Bacar banyak wadahe bas, kong duwe de menan Durung ke lakon, desa legok seprang wie gede Cinta kagok anasin duwe Bakar menyang wadahe bas, kong duwe de menan Durung ke lakon, desa legok seprang wie gede Cinta kagok anasin duwe Kelingan waktu semana, nonton bareng satiwara Balik nonton long loran, disakseni lintang loran Terima kasih Bapak ajak keluarga Bapak ajak keluarga Dikonton kisah Dikonton kisah Dasari mong tuwe Apasih wisiku Dikonton kisah Bapak ajak Dikonton kisah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!